¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya está, llegó y todo Y yo como pendejo, intentаниемolo pasar Soy pendejo Venga ¿Y llego desde que hora? Es que yo llego... ajá, yo me quedo en el puto final Ahí me quedo atoradito Yo también Hoy me matas Ya, ya están mate y mate Venga bien, bien, bien Vamos rápido ¡Soy el Rayo McQueen! RUM, RUM A ver, venga ya Aquí llego Porque nadie me puede parar ¿No te pasa que luego tu puto personaje salta en el aire Me acaba de pasar otra vez No Bien, aquí saltamos Perfecto Y ahora aquí, ¿qué es esto? No, no, no Este güey Me quiere matar Aquí es donde siempre me caigo Entonces salto No, salta Salta, salta, salta El personaje ahora ya ni quiere saltar a la Ya se agotó Estar salte y salte ¿Regresa? Uy, me estoy cagando a la, casi se cae Y aquí lo que voy a hacer Es simplemente Vean lo que voy a hacer ¡Pum! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy, Alan! ¿Qué cagón soy? Creo que ya llegué, Alan Creo que ya llegué Pero no me quiero emocionar No sé cómo llegué, la verdad Ok, ya llegué, Alan Ya llegué, ya llegué, ya llegué Creo que ya llegué Bien, justamente cuando En los últimos minutos Quería hacer esto tenso, papá No vaya a atropellar mi puto equipo, eh Y lo veo capaz Oye, pero como que ya no hay armas aquí Hay puros pinches No mames, aquí no hay armas, güey Hay puros putos tanques y los destruyó Se lo voy a quitar a mi equipo, eh No, no me atropelles No me atropelles No me atropelles Crack Yo solo te quiero quitar el puto camión Se lo voy a quitar al cabrón, eh Se lo voy a quitar antes de que acabe el puto video El güey me está atropelle, atropelle No dejo que se lo quite No, Alan, me va a matar Pero bueno, espero que salta Solo nos lo pasamos, ¿no, Alan? En el último segundo No quiere que lo agarre No quiere que lo agarre el cabrón Pero bueno, espero que A ver, vamos a ver Ahí está, está distraído Está distraído No Mi meta es quitárselo antes de que acabe el video Bueno Ni pedo, no se lo pudimos quitar Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Me suicido Acabando el video ¿Por qué? Porque soy emo Y bueno, nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Si es así, déjenle su like Suscríbanse simplemente Y picándole la de botón Siento que le estará apareciendo aquí en la pantallita No lo olviden Compartan con sus amigos Y nos vemos en el próximo video Adiós